Hola, soy el profe Andalón y en este vídeo te voy a explicar cómo identificar la gráfica de una ecuación lineal a partir de su pendiente y ordenada. Esto es un tema muy recurrente en exámenes de admisión y también en temas de escuela. Antes de ir a la explicación, no olvides en suscribirte al canal Más To Me. Recuerda que tenemos muchos vídeos y por cierto, en este 2019 cumplimos 10 años y queremos llegar a los 2 millones. Así que, ayúdanos a llegar a este número y ahora sí, vamos a la explicación de este vídeo. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la siguiente ecuación? 4x más 3y más 6 igual a 0, donde su pendiente es igual a menos 4 tercios y su ordenada igual a menos 2. Al trabajar gráficas de rectas, uno tiene que entender que cuando se trabaja con pendientes de rectas positivas, la inclinación de las rectas tiene esta forma o inclinación. Y cuando el valor de la pendiente es negativo, tiene la inclinación opuesta. Así que, al tener una pendiente negativa, entonces el inciso A y el inciso D no puede ser la gráfica de esta ecuación. Por otra parte, cuando se conoce el valor de la ordenada de una recta, en este caso menos 2, significa que es donde la recta corta al eje vertical o Y. Así que, observando la gráfica B, se ve que corta en un valor positivo, aunque no se ve su valor, no puede ser entonces este inciso. El inciso C, se aprecia que la recta corta en un valor negativo a Y, que se espera que sea el valor de menos 2. Así que, al tener una inclinación de pendiente negativa, no tenemos exactamente si es 4 tercios, pero parece, y corta en un valor negativo a Y, tampoco sabemos su valor, pero parece que es menos 2. De las cuatro gráficas, la más que se puede acercar a la gráfica de la ecuación es el inciso C. Y si se preguntan cómo obtener el valor de la pendiente y ordenada de una recta, dada únicamente su ecuación, se tiene que despejar Y, o por lo menos es la forma recomendada. Se observa que del lado izquierdo se tiene al término con Y positivo, por lo tanto, ahí se deja y los otros se mandan del otro lado de la ecuación. Es decir, 3Y es igual a menos 4X menos 6. Y luego, este 3 que está multiplicando pasa del otro lado a dividir a cada uno de los términos. Es decir, Y es igual a menos 4 tercios de X menos 6 entre 3 es igual a 2. Y una vez que está expresada la ecuación de una recta de esta forma, el número o coeficiente que está multiplicando a X es el valor de la pendiente menos 4 tercios. Y el término independiente es el valor de la ordenada. Bueno, ya terminó la explicación de este video, espero que te haya quedado claro. Es muy importante saber que las pendientes positivas van de una forma, las negativas de otra, y que la ordenada ayuda a identificar dónde la recta corta al eje vertical. Toda esta información es muy importante y más temas de gráficas, más temas de la recta, las tenemos en Más2Me, no te preocupes, de hecho tenemos más de 2,500 videos. Simplemente escribe tu tema en YouTube, espacio Más2Me, y seguro lo encuentras. Recuerda que también tenemos otras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y obviamente YouTube. Todo como Más2Me.